Yo sé que soy pesado, celoso, maníaco del peli Pero te quiero, yo sé que te dedico poco tiempo Es porque entreno, es porque entreno Pero cuando estoy con vos, no me importa nada más Quiero que seamos dos, para este juego, para este juego que es el amor Yo sé que me violento si te miran, sol y la mina, sol y la mina Sabes que las chicas también me miran, vos no se ojila, vos no se ojila Sos tan linda corazón, se me sale el pantalón No es grosero si hay amor, así de grosso, así tan grosso como el que hay hoy Pero si te doy de más, me delirás, me delirás No puedo más esperarte así, no puedo más Seguir aquí, seguir sin ti Sí, mi amor, te extraño tanto corazón Ay, mi chanchito corazón Sos tan linda corazón, se me sale el pantalón No es grosero si hay amor, así de grosso, así tan grosso como el que hay hoy